La historia de Kiko Zabaté para mí es muy apasionante, la vida de él para mí es muy apasionante porque refleja una vida de lucha constante, de no abandonar los ideales, de luchar por la libertad y pienso que es un tema que en estos días es muy importante poder contar. Yo creo que poder contar este tipo de historias, que haces la memoria histórica contando la vida de este personaje en concreto, yo creo que es importante para la gente joven, aunque no sepan el significado de la palabra maki, como dices tú, lo relacionan más con la comida japonesa que no con unos guerrilleros que luchaban por sus ideales y yo creo que estos personajes son importantes, que revivan y que se puedan contar en las escuelas y poder revisar todo el pasado de este país. Pues mira, básicamente nos centramos en los últimos días de Kiko Zabaté, que la película está basada en un libro, entonces aparte de trabajar el libro en profundidad, pues mucha bibliografía, existe muchísima bibliografía de Kiko Zabaté y entonces intentar entender un poco el personaje, que es amplio y profundo, y pues con Silvia, mano a mano, intentando dilucidar que es exactamente lo que ella quería enseñar de esta gran persona y ese fue más o menos el trabajo. Bueno, nos centramos en Kiko, lo que pasa es que al centrarte en Kiko, pues un poco se extrapola a todo lo que era el movimiento maki y al movimiento pues del anarquista, hay muchas cosas dentro de lo mismo de la película. Y un poco también, mira, ver cómo era la lucha antitranquista en esa época también, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.